... Un trabajo que se hace desde lo que es la Subsecretaría de Promoción de la Salud de la Provincia de Santa Fe, articulando con lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, puntualmente nos acompaña Adolfo de Roth, que es el responsable del programa a nivel nacional, puntualmente de lo que es el Laboratorio de la Generación de Biológico, como todos conocemos del suero, que se utiliza para el tratamiento de aquellos pacientes que sufren una picadura alacrán. A nosotros nos pone contentos poder articular este tipo de programas, este tipo de medidas, porque la provincia tiene un programa provincial de control de zoonosis y vectores, y es una época en la cual lo que es el alacrán, la picadura alacrán, es muy frecuente y es muy importante desde la promoción y la prevención de la salud, que podamos compartir con la población de qué se trata, cómo prevenirlo, cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener, y también poder capacitar a los equipos de salud de cómo accionar frente a una picadura. Santa Fe hace mucho que colabora con nosotros, ahora está volviendo a los mejores tiempos en cuanto a colaboración de brindarnos alacranes y explico por qué queremos los alacranes. A partir de estos bichos, sacamos el bien de nuestros animales y con estos se inmunizan caballos y a partir del suero de los caballos tenemos el antídoto que utilizan ustedes, para ustedes y todo el país, para tratar a los chiquitos que tienen envenenamiento por escorpión, por alacrán, que en un adulto en general no produce nada, pero en un chiquito lo puede matar. Y es un biológico muy difícil de producir porque no tenemos, si bien tenemos accidentes, si bien tenemos alacranes, estamos en un país que no es tropical. Entonces hay poca cantidad, ustedes dicen hay mucho, pero hay mucho menos que la cantidad que hay en otros países, como por ejemplo Brasil, ni hablemos de México, donde es extremadamente sencillo conseguir los bichos y tener veneno. Es un producto biotecnológico muy complicado de realizar y muy caro. Si no lo hiciera el Estado, no habría ningún laboratorio privado que se pusiese a hacerlo en Argentina porque tenemos 10.000 picados por año con un 10% de gente que necesita tratamiento, de niños que necesitan tratamiento. Entonces, económicamente no es atractivo para nadie. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie.